Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado hoy al domingo vigésimo primero del año o del tiempo ordinario que llamamos y hoy el evangelio nos pregunta o nos sugiere dijéramos el hecho de que alguien de la comunidad le pregunta a Jesús son pocos los que se salvan y Jesús les responde procuren entrar por la puerta estrecha porque la puerta que va a la perdición es amplia qué quiere decir el señor cuando dice procuren entrar por la puerta estrecha lo que él quiere indicarnos es que la vida cristiana es exigente la vida el mundo como nos la presenta pues evidentemente es la puerta ancha las comodidades las riquezas el bienestar la puerta estrecha significa el que los bienes que yo tengo no son míos sino que simplemente yo soy administrador y si soy administrador esos bienes están siendo también para compartirlos con los demás por eso ante la pregunta que le hacen a Jesús son pocos los que se salvan Jesús responde abiertamente hay que escoger el camino de la radicalidad el camino de la entrega del servicio de la generosidad el camino de la justicia si nuestra vida está marcada por la justicia y está marcada también por la solidaridad indiscutiblemente vamos caminando por la puerta estrecha es decir vamos haciendo lo que el señor quiere que hagamos en otras palabras cumpliremos las obras de misericordia tuve hambre y me dieron de comer estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a ver cuando nuestra vida la gastamos en bien de los demás vamos caminando por la puerta estrecha pero vamos construyendo el reino de dios y vamos alcanzando la verdadera felicidad que el señor entonces nos bendiga y que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a vivir el evangelio con una radicalidad profunda es decir siendo solidarios misericordiosos y justos que el señor les bendiga que la fuerza y la gracia de su espíritu le asistan siempre feliz domingo y feliz semana para todos